Los que están en primera línea son los médicos, las enfermeras y todo el personal asistencial. Vivimos un sistema de salud que viene poco desde hace años. Vivimos un sistema de salud que no funciona, cirugías atrasadas, pacientes que deben ser estudiados, que deben ser hospitalizados y no se hospitalizan. Vivimos un sistema de salud que no funciona. Ahora, ahora esto se evidencia. Renovamos el compromiso de seguir trabajando. A las autoridades les decimos que nos protejan, que nos cuiden. A la población les decimos que nos ayuden. Quédense en su casa, mantengan el distanciamiento, lávense las manos. Por favor, ayuden a su personal. Quédense en su casa y a las autoridades. EPP, adecuado, pruebas rápidas, contratación de más personal y ya no más terceros. EPP, adecuado, pruebas rápidas, contratación de más personal y ya no más terceros.